Bienvenidos Guillermo y Benjamín a las páginas de Metalarium, es un gusto poder hablar con ustedes acerca de Crystal Gates, este nuevo álbum, Torment and Wonder, The Ways of the Lonely Ones, que es prácticamente el primer álbum de la banda en casi 10 años de existencia. Comenzaremos preguntando cómo han estado durante estos tiempos turbios. Primero ha sido la pandemia, hay una guerra en Europa actualmente, bueno, nadie sabe qué va a pasar en los siguientes años, ¿no? Siempre hago este, nadie sabe, ¿no? Un apocalipsis zombie, las máquinas tomen el poder, una invasión alienígena, ¿quién sabe? La verdad, tantas cosas que ahora pueden pasar. Bueno, nada, sí, la pandemia fue dura, nos agarró grabando, de hecho, recién arrancando el proceso de grabación. Y bueno, mucha incertidumbre, cortamos cosas, después de a poquito fuimos retomando cuando las cosas se empezaron, que tampoco fue como de un día para el otro, ¿no? Que decían, bueno, ya está, ahora ya pueden volver a hacer todo normal. Entonces volvimos a grabar con tapabocas, con protocolo, con bañados en alcohol, en alcohol es sanitizador, digamos, ¿no? Por la dos. Y bueno, y también el tema de la guerra también, yo estoy ahora en Letonia, acá tenemos frontera con Rusia y no son los más amigos de Rusia. Y bueno, también eso en un momento me dio un poco de miedo. Frenó también varias cosas. Incluso en algún momento cuando estábamos hablando de venir a tocar acá, Ucrania era uno de los lugares y obviamente, bueno, ahora no podemos considerar eso, por ejemplo. Y bueno, nada, sí, es un momento de mucha incertidumbre, tiempos duros, pero bueno, a pesar de todo pudimos finalmente conseguir un sello que también llevó tiempo, considerar productor acá y sacar el disco que salió hoy. Y bueno, estamos teniendo muy lindas reacciones y la verdad que sí, después de tantos momentos de incertidumbre y duros también, llegar ahí a este momento lindo es lindo, vaya la redundancia. Eso sí, bueno, eso sí. Bueno, yo siempre tengo una pregunta acerca de la escena uruguaya, porque la verdad yo tengo un poco más de 40 años y siempre he tratado de apoyar a las bandas latinas hace mucho, desde que tengo idea, trataba de buscar material y como lo dijo, como lo dije en mi reseña, ¿no? Hay muy pocas bandas de Uruguay que son conocidas hoy en día, ¿no? Prácticamente Inersantum y eso ¿por qué? Porque Anton Reisinger ha cantado en el segundo álbum, luego Graf Speed, lo que los conozco, Usuari, que los conocía y un par de bandas más. Y ahora ustedes se aunan a esto, ¿no? Crystal Gates con su primer álbum, ¿no? ¿Por qué siempre la escena uruguaya ha pasado desapercibida a nivel latino, no? Porque tampoco las bandas gigantes, o sea, Iron Maiden y otras bandas han logrado pisar, han logrado pisar a Uruguay en este sentido. ¿Qué es lo que ha pasado para que Uruguay no se haya desenvolvido, o no se haya desenvuelto en los, no se haya desenvuelto en los ochentas, noventas, con una escena, porque han estado al costado de Argentina, Argentina tiene una escena sólida a nivel metalero, ¿no? O Brasil, que también tiene escenas súper, la escena más importante a nivel latinoamericano es la brasileña, ¿no? Es la que ha influenciado al mundo en general. Justamente, yo creo que la respuesta está un poco por ahí. Para empezar, que es un país de 3 millones de habitantes y está rodeado de dos gigantes, ¿no? Como Argentina y Brasil, justamente. Y en los ochenta particularmente no hubieron muchas bandas, hubieron un par, como Chopper, que por ejemplo, creo que fue la más importante, quizás, o la que logró más, digo porque justo no las nombraste. Pero hoy en día hay muchas bandas de gran nivel en Uruguay. Lo que pasa es que falta un poco lo de salir un poco de Uruguay, justamente. Por eso nosotros buscábamos también ampliar un poco el horizonte, ¿no? Bien eso. Pero en realidad hay muy buenas bandas hoy en día. Hay unas cuantas acá. Sí, bueno, mi desconocimiento hoy en día es realmente Crystal Gates y conozco las de siempre, ¿no? Por así son las que he mencionado. Es difícil porque, bueno, hay muchas bandas, no solo en Uruguay, obviamente en el mundo. Y es difícil enterarse. También nosotros, cuando fuimos a Perú, conocimos varias que no conocíamos y las cuales a mí hoy en día me gustan mucho y las escucho, como escucho cualquier otra banda. Bueno, ni hablar de Fallen Symmetry, que ya nos hicimos amigos, pero los Nautilus, Amadría, son bandas que para mí son geniales, a mí me gustan mucho y que si no hubiera ido a Perú no las hubiera conocido. Entonces a veces creo que es difícil. Y más allá, la gente las conoce, sobre todo Nautilus, creo que mundialmente tuvieron dentro lo que es el power metal como cierto renombre. Pero yo no las conocía. Entonces a veces es difícil también, para nosotros mismos, incluso estando al lado, conocer o relativamente cerca, romper esa barrera. Y claro, también hay un mar de bandas y de cosas que, y es difícil que entre todo el infinito de bandas que hay, poder decir, ah mirá, está esto que me gusta y son de acá. No sé, esa es mi opinión. Justamente está como esa competencia también, ¿no? De lo que decías vos, Brasil debe ser el país que dio bandas más importantes de metal dentro de Sudamérica y nosotros lo tenemos pegado. Prácticamente consumimos lo mismo que consumen ellos o Argentina. Entonces también entre consumir Angra o una banda que esté iniciando en Uruguay, la gente escucha Angra. Eso también pasa mucho. Hay como una competencia, por más que uno no quiera, ¿no? Siempre tenés que hacer las cosas bien para que te den un poco de cabida, ¿no? Dentro de un mar de bandas, como dicen Angra. Hay algunas cosas que son más difíciles también en Uruguay. Hacer remeras, por ejemplo. Nunca pudimos hacer remeras buenas hasta que fuimos para Perú y las hicimos con Luis, que le mandamos un abrazo. Y hacer discos, por ejemplo, no es nada fácil. Nosotros, después que teníamos LP pronto, no pudimos fabricar discos, discos, discos. Tienen que ser CDR, que eso en muchos lugares no los aceptan. Mismo para mandar al exterior a la gente, mira, esto lo grabaste en tu computadora, esto no es un disco de verdad. Pero en Uruguay no hay fábrica y es muy difícil, lo intentamos, intentamos pagar. O sea, no es que sea difícil conseguir un sello, eso ni hablar. Pero incluso si vos querés pagar para que te fabriquen los discos y que te cobren el costo, no es fácil eso, tampoco eso. Y así muchas cosas más que también dificultan a veces hacer cosas de calidad porque hay muchas otras barreras, digamos. Pero más allá de eso, yo creo que tenemos bandas de muy buen nivel, amigas y no tan amigas o que ni conocemos, pero hay muchas. No sé si me animo a nombrar alguna porque sé que me voy a quedar alguna afuera, pero no sé, se me viene a la cabeza, o sea, mis amigos de Black Smoke, Amnema, Deysos de Phoenix, tremendo nivel. Epsilon. Epsilon, no sé. No está activa, pero tiene muy buen sonido en lo que grabaron. Sí, sí. Hay bandas, es difícil encontrarlas nomás. Y capaz que el tema de la promoción es difícil, es muy difícil. Lo estamos viviendo ahora con el lanzamiento del disco. Y es difícil, porque vos sacás tu temita ahí, tu humilde mente, y la banda se sacó el disco, Enbridge sacó el tema, Nightwish, no sé qué. Y bueno, yo también, como fan, la verdad que sí, viene una banda que no conozco y sale Nightwish, y voy a escuchar Nightwish porque tengo más expectativa. Capaz que escucho eso de otro y me sorprende, pero a veces son muchas cosas que hay que no conoces, y ir a darle click a esa, bueno, tiene que alinearse varias cosas. No sé, explicaciones ahí que... Bastante. Subjetiva. Bueno, entonces, creo que dentro de esto, creo que viene la pregunta, la siguiente pregunta, que creo que es muy inevitable. ¿Por qué la banda se ha demorado casi 10 años en lanzar su primer álbum? ¿Cuáles son los motivos? Es una pregunta que creo que ya les han hecho varias veces, pero de todas maneras es bueno saberla. O sea, ¿por qué ha habido casi un lapso de 10 años? Porque bueno, desde la primera vez que han sido formados, el 2013, y si nos ponemos a empezar es un poco más de 10 años, porque oficialmente las bandas no se forman en el año que dicen los medios, sino que siempre hay un periodo de 2 o 3 años antes de estar practicando. O sea, prácticamente son un poco más de 10 años de haber lanzado este álbum. Sí. Bueno, al principio éramos Caro y yo nomás, entonces eso llevó un poco de tiempo, lo hicimos tranquilos sin ninguna presión, como que no había... Era como un proyecto ahí, ¿no? Entonces, eso hizo que fuera un poco lento. Hasta que sacamos el EP en 2015, que fue cuando sacamos el EP con 6 canciones. Y después salimos a tocar, nos concentramos mucho en tocar, y íbamos componiendo y demás. Sacamos el single, y bueno, en general lo que pasa es que hacemos todo lento. Yo soy lento para componer, para arrancar, soy un gran culpable, puedo ser yo. Pero en general también siempre estamos explorando cosas nuevas. No sé, vamos a hacer el disco, entonces vamos a grabar coros con más gente, con gente grabamos, con gente en España, con gente ahí en Perú, con gente en Uruguay. Vamos a mandarlo a masterizar, esta vez con Siv en Alemania, de orden Ogan, y también es una experiencia nueva. Vamos a grabar las baterías, vamos a hacer esto mejor, vamos a hacer esto... Y en cada cosa estamos haciendo algo nuevo. Entonces nunca estamos repitiendo como una fórmula, un proceso, como una línea de producción, que ya sabemos cómo hacer cada cosa, sino que cada cosa es nueva. Entonces cada cosa termina llegando un poco más de tiempo, además que ya estamos un poco más lentos, y además de que hubo la pandemia que nos demoró mucho. Y después, el disco está pronto ya, por lo menos hace un año, hace más de un año ya que está pronto. Después que estuvo pronto, hubo que salir a buscar Session. Nosotros teníamos pronto todo, todo, la tapa, la tapa hace más tiempo todavía. Las fotos, todo demás, estaba todo pronto. Queríamos salir a buscar un sello porque nada, un disco se saca una vez sola, entonces cuando lo sacás tenés que hacer todo el engranaje y la maquinaria de promoción tienen que estar listas para tratar de sacar el mayor provecho. Si vos te apurás y lo sacás mal ahí, bueno, se entera tu círculo o cosas y tenés poca difusión y después no podés volver a sacarlo, digamos, ya lo promocionaste, ya está, perdiste. Entonces, un año mínimo se fue en eso, más, yo qué sé, un año o más que se puede abrir en la pandemia. Excusas, excusas, entre una cosa y otra. No, pero lo que pasa es también, cada cosa es la que nombró Benjamín, lleva mucho proceso. Lo de la mezcla del disco, por ejemplo, lo uní de vuelta con alguien que estaba en otro continente y tenía que reenviarse el material todo el tiempo constantemente y hacer ajustes con la banda, ¿no? En la cual éramos cinco participantes, o sea, cinco del grupo que filtrábamos todo lo que íbamos escuchando que nos parecía para que Benjamín fuera el vocero, vamos a decir. Entonces, el ida y vuelta del disco nomás ya llevó tiempo. Lo mismo con la tapa, también le pasa lo mismo, se diseña algo, se va haciendo un boceto, todas las cosas llevan proceso y los coros ni hay que hablar, que coros grabados en todo el mundo llevan un proceso que es largo, ¿no? Y a todos esos... Todo lo que decía Benjamín. Hay bandas que lo hacen más rápido, o sea, nada, es algo que nos estamos proponiendo también para un próximo disco, pero también preferimos demorar un poco que hacer algo que no nos convenza. Y bueno, ojalá podamos ser un poco más rápidos. También estuvo mi mudanza para acá, eso obviamente retrasó un poco, también. Me mudé de continente, digamos, no es un salto menor. Y bueno, eso. Interesante, bastante experiencias. Ahora veo que este... Thorman and Wonder, The Ways of the Lonely Ones, está lanzado por Warm Home Death Records. So, pero al mismo tiempo veo que estoy tratando de buscar la versión física del álbum y solamente veo que ha sido lanzada de manera digital. ¿A qué se debe que el álbum todavía no se pueda adquirir de manera física? Porque hay muchos fanáticos, especialmente aquí en Latinoamérica, yo he visto que el Symphonic Power Metal es uno de los... es uno de los estilos que pega bastante, ¿no? Por eso Épica viene a Perú alrededor de... a Perú no siquiera, a Latinoamérica ha llegado unas 20 veces mucho más que Morbid Angel, mucho más que otras bandas fuertes, ¿no? Épica ha llegado unas 10, 20 veces prácticamente. Bueno, no tengo una respuesta para eso, estamos esperando por el sello, a ver cuándo nos dice que van a estar las copias disponibles, deberían estar pronto y nada, la verdad estamos esperando, vamos a hacer copias también probablemente con Luis, con Luis Sanz ahí con Trasharts, con Perú, esto es casi una primicia, van a estar pronto, no podemos decir una fecha porque no... es también lo que tiene a veces empezar a trabajar con, o sea, antes hacíamos todos nosotros también esta parte y podíamos dominarlo más y planearlo más a nuestro gusto, bueno, ahora hay que... está fuera de nuestras manos y nos toca esperar. Claro, justamente muchas cosas de las que ya salieron fue porque se podía tener un poco más de dominio como dice Benja, ahora también se depende, es un grupo que está trabajando. Entiendo, pero dentro de ese aspecto es algo contraproducente, ¿saben por qué? Porque a nivel digital es algo a nivel digital bien, la promoción es mucho más veloz, eso es cierto, es mucho más veloz, pero hay que ser sinceros, acá, bueno, a nivel mundial prácticamente el metalero prefiere lo físico y hay veces cuando si no le gusta lo auditivo ya no adquiere el físico, por eso es lo mejor hay veces es solamente presentar el físico y el digital al mismo tiempo para tener un mejor enganche, ¿no? Porque, pero cuando escuchan el álbum o escuchan a veces no les gusta hay gente, especialmente con una generación que hoy en día solamente prefiere sencillos, regresando a una etapa de los cuarentas y cincuentas que solamente prefieren sencillos, ¿no? ¿Cómo toma esto la banda que tiene un aspecto ya de por sí negativo dentro de un ambiente metalero que prefiere lo físico? Es lo que toca, ¿no? No tenemos mucho para hacer lamentablemente toca esperar y bueno esperar que estén prontos sabemos que las ediciones están buenas el diseño está bueno y bueno la gente lo podrá escuchar y si después sigue teniendo ganas lo podrá comprar esperemos que sea pronto si no es algo bueno pero no es algo que podamos ¿no? como como dicen los estoicos o sea hay que concentrarse en lo que uno las cosas que no podemos cambiar no tenemos mucho para hacer y tenemos que concentrarnos en lo que sí controlamos y sacar máximo provecho de eso Interesante y hasta el momento me estabas comentando Benjamín que han tenido la recepción buena por parte de reseñas y otras cosas más ¿cuál es su cómo ven cómo ven esta reacción después de casi 10 años de existencia como banda? ¿es vale todo el esfuerzo que han hecho con después del EP y después ¿por qué la idea de lanzar sencillo por sencillo? porque veo que 2017 en la show Shadowborn luego My Glorious Fall luego Moonshine and Sorrow y así poco a poco como presentando de a poco a poco lo que se iba a venir ¿y por qué no esperar a una fecha adecuada? como la mayoría de bandas están haciendo presentan dos sencillos y luego el álbum de frente ¿no? bueno Shadowborn en realidad queríamos hacer la experiencia de sacar singles antes porque era también hicimos muchas cosas nuevas también y dijimos bueno en vez de hacer esto de corrido en un disco que nos va a llevar mucho tiempo hacemos esta experiencia con un single y sacamos el single y después seguimos y después vemos si eso va bien repetimos el proceso y grabamos el disco por una razón u otra eso se fue retrasando y en un momento dijimos ya pasó mucho tiempo desde Shadowborn ahora vamos a hacer un disco pero ya el disco no queremos que incluya Shadowborn porque ya la gente le encantó por suerte se fue muy bien recibido ese single pero claro ya era a mi no me gustaba incluirlo en el disco porque ya sentí que ya estaba muy gastado digamos entonces pasamos al disco ahora con respecto a los singles de Moonshine Glorious y el disco bueno eso es parte de la estrategia como decías vos de las que hacen la mayoría de las bandas se saca un single después otro single y después el disco o más singles y el disco ya más pegadito o sea es como que en realidad Shadowborn fue por otro lado y ahora estos dos singles y el disco es parte del plan de promoción de Torment and Wonder nosotros decimos Torment and Wonder en general porque es largo entiendo y hablando un poco me comentabas también bueno yo no los pude ver esa fecha que vinieron a Lima y dos veces tocaron en Lima es más ¿cómo ha sido la experiencia de tocar en Perú aquella vez y bueno ya pasó ya desde 2017 en Lima Metal Fest 3 luego han tocado en una segunda Metal World United que es a nivel internacional ¿cómo ha sido esta experiencia de tocar dos veces en Perú cómo ha recibido la gente en Perú su presentación en vivo o sus presentaciones en vivo bueno sin palabras la verdad nos trataron excelente desde el momento uno estoy hablando en líneas generales como personas nos trataron súper bien todas las comodidades que nos pudieran dar nos dieron y el afecto del público buenísimo la recepción que tuvieron sobre nosotros mucha gente no nos conocía y bueno en el momento es como por lo general nosotros siempre decimos lo mismo vos podés escuchar el material pero también tenés que vender el producto en vivo tenés que tocar y defender lo que estás haciendo muchas veces escuchás un material y después ves a la banda en vivo y te copa mucho más o te gusta mucho más nos daba la impresión de que bueno había gente que nos miraba medio acostado y al último cuando terminamos de tocar se arrimaron charlamos y en líneas generales fue buenísimo por lo menos es lo que recibo yo no soy Benjamín que comparte pero hicimos amigos hicimos contactos hicimos dimos entrevistas charlamos con gente nos pidieron fotos para nosotros fue mucha experiencia nueva también mucha gente esperándonos para sacarnos fotos con nosotros era algo rarísimo para nosotros la experiencia fue increíble todo la comida también buenas comidas yo respondí a una entrevista que nos preguntaban qué fechas recordábamos así como más especiales y una de las primeras que me viene a mí la primera idea de Perú fue mágica por todo eso que contaba muy buena la producción impecable las bandas nos hicimos amigos realmente yo me hice amigos no fallo nada increíble la impresión que quedó por lo menos creo que es a todos en general porque todos siguen teniendo contacto con gente de allá hablando o sea va más allá de la música o sea se logró como calidez humana y eso está muy bueno ya la segunda vez que fuimos ya había más gente que nos conocía no para nosotros o sea muy receptivo el público la verdad estuvo muy bueno de hecho quedamos planeando una girita ahí con la Fallen y capaz que con alguna otra banda y otra banda amiga de Argentina que iba a abarcar Perú Argentina Uruguay capaz algún otro país y bueno al final pandemia apocalipsis zombie y todo eso ojalá en algún momento podamos sí sí se va a dar pero ahora comenzar ahora enfocándonos un poco más este álbum de Turner and Wonder este bueno ya es es muy dicho que las bandas hoy en día o bueno pueden ver que hay muchas bandas muchas producciones es prácticamente el mundo metalero a nivel general está saturado con muchos estilos muchas bandas que siguen tocando lo de los ochentas noventas setentas y más en general entonces para ustedes cuáles vendrían ser los puntos o las mayores fortalezas que tiene este primer álbum de Crystal Gates comparado con la inmensa gama de bandas que hay dentro de su mismo estilo de ustedes y dentro a nivel metalero porque ahora a un clic haces un clic en Spotify en YouTube encuentras miles de bandas hay cosas que están mucho mejores yo si no tuviera mucho tiempo no escucharía Crystal Gates no mentira es una pregunta difícil pero una cosa que para mí es muy importante es que y que sí hay una cantidad de cosas que están saliendo todo el tiempo pero a mí una cosa que me molesta muchísimo y pasa mucho en el power metal es que hay muchas cosas que salen y las letras son estúpidas o sea hablan de estupideces hablan de hay bandas que son como chistosas eso a mí no tiene mucho lugar o sea sí me divierto ves como comer comida chatarra la puedes comer un día dos días pero si la comes todos los días se te pura el cuerpo y escuchar esa banda con esas letras idiota es lo mismo lo puedes escuchar un tiempo pero no te hace bien o sea yo creo para mí el metal es una cosa mucho más importante y trascendental entonces como para mí lo están como prostituyendo soy un fundamentalista del metal y bueno y eso es una cosa que más allá de la calidad o que te parezca es más subjetivo una cosa que sí puedo decir de la música que somos nosotros es que es muy honesta todo lo que dicen las letras y lo que se expresa en la música y demás sale de una sensación o de algo que se quiere transmitir y que se siente intensamente espero que eso se haya logrado transmitir en el disco pero esa para mí es la gran característica que yo si digo algo que nos puede diferenciar respecto a otras bandas es eso para mí para nosotros eso es muy importante y sí veo que en todo ese mar de releases que hay hay mucha música así como chatarra digamos hay mucha música muy buena también pero ese es un aspecto que para mí es importante y que nosotros cuidamos mucho y una una de las fortalezas gigantes que tenemos también es sobrevivir como decís vos entre tantas bandas para lo que somos también en Uruguay un país tan chico y como decía Benja que es súper difícil producir todo y no solo eso sino que no es competir como hablaba hoy con otras bandas más o menos es que todas las bandas grandes siguen siendo contemporáneas nuestras no mueren más esto es medio en chiste y medio en serio siguen tocando siguen vigentes las bandas desde los años 80 entonces claro no es que se van desapareciendo bandas y se van sumando como pasaba con el rock que fue muriendo Elvis o esto y lo otro no 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 el heavy metal es como muy nuevo entonces todo el tiempo estás en una lucha inmensa contra todas las bandas gigantes que siguen activas claro entonces la fortaleza también es querer estar todo el tiempo tratando de luchar con eso y hacerlo lo mejor posible o tratamos de hacerlo lo mejor posible dentro del lado humilde nuestro bueno eso sí las bandas las bandas de los 80 siguen activas eso es cierto siguen activas especialmente dentro del power metal muchas de las bandas entonces dentro de este tema del power metal como vengo hoy en día la escena del power metal especialmente con las bandas japonesas como a Lucky Morphers y otras bandas más que está escuchando de Japón especialmente porque un miembro del equipo de Metal Hero es amante de las bandas japonesas que están mezclando el aspecto pop bastante pop ya no es tan o sea le meten sinfónico le meten power partes neoclásicas todo bien pero le meten pop como ven esta idea pop dentro del power metal hoy en día especialmente con las bandas japonesas que están con este movimiento dándole pop al metal hay bandas esas que a mi me gustan mucho en general para mi yo es lo que te decía yo el power metal en general que es lo que más me preocupa de alguna forma se divide claramente entre esas bandas que les preocupa un poco más lo que hacen y esas bandas que hacen algo más entre comercial y más chatarra digamos después en cuanto al estilo hay de las dos en todas las como sub gamas del estilo estas bandas japonesas más tirando aquí pop y todo eso hay cosas muy buenas hay cosas muy buenas sé que a Caro le gusta mucho Unlucky Morpheus a Caro la cantante yo lo veo bien o sea musicalmente es interesante trae cosas nuevas trae cosas que a mí me gusta mucho escucho mucha música de anime sin ser metal mucha música japonés también y pop japonés de los 80 y es genial tiene otra impronta y yo creo que eso está buenísimo o sea Japón nada más también es un gran consumidor de power metal entonces es como que ellos le están poniendo sus propios ingredientes a algo que ellos mismos aman y para mí enriquece no hace más que enriquecer y nada lo disfruto bueno eso sí y ahora bueno estamos en el mundo de los sencillos y como lo dije bueno estamos regresando en el tiempo en los 40 o 50 donde la música se escuchaba solo con sencillos no se escuchaban a través de álbumes y ahora si hablamos con este concepto para ustedes ¿qué canción es la que definiría completamente todo este disco si necesidad de los sencillos lanzados puede ser otro o ¿qué disco qué canción representa todo el concepto del álbum que digamos podría motivar a las nuevas generaciones escuchando digamos The Star Temple The Star Temple escuchan ese escuchan ese tema y se escuchan todo el álbum ¿por qué? porque es la nueva forma de escuchar bueno estamos en un periodo cíclico escuchar solo sencillos y ahora ¿cuáles vendrían a ser las cuáles vendrían cuáles serían por qué la nueva generación ya no se dedica a escuchar álbumes completos elegí vos Guille si querés alguna yo ya la tengo clara si querés voy Torment of Wonder esa es fácil porque es la más larga te pasea por todo es la más larga pasás por todo sí justamente pero pasás por todo por algo el álbum se llama sí también tiene el nombre del álbum pero en realidad todos los temas tienen es como muy difícil cada vez que nos preguntan algo a la banda sobre elegir un tema porque son como hijos en este caso como un 99,99% hijos de Benja pero pero yo calculo que él piensa más o menos lo mismo es muy difícil cada vez que hacen preguntas en un tema pero creo que Torment of Wonder expresa bastante y es como que aparte no solamente en cuanto a la letra sino en los matices que tiene la música tiene muchos cambios por ser un tema largo justamente también tiene muchos cambios y te lleva por lugares en el cual si no le das atención a la letra la parte musical también te transporta hay que ver si las generaciones más jóvenes se bancan en 12 minutos de música pero claro ahora lo que sí creo que hay son como temas directos también temas de esos que buscas que se te peguen o que van como decimos en Uruguay como una piña en la boca que es como que vayan directo eso sí eso sí bueno estamos cerca de terminar esta entrevista y ¿cuáles son los planes futuros que Crystal Gaze tiene para este Tournament and Wonder? quizá una gira latina quizá lanzar más videoclips o quizá quién sabe una gira por Europa ya que estás en Estonia Benjamín todo es posible hoy en día bueno yo diría que nuestro objetivo principal o nuestra meta principal ahora es justamente venir a tocar acá hacer alguna gira por Europa es como nuestro gran objetivo no quiere decir eso que no queramos tocar en Latinoamérica ni mucho menos vamos a volver a tocar en Latinoamérica también siempre decimos en las entrevistas que cuando yo vaya para Uruguay seguro vamos a tocar en Uruguay y bueno si llegamos a poder enganchar de hacer algún show más lo haremos siempre queremos volver a Perú siempre queremos volver a Argentina y bueno siempre queremos conocer otros países quién no pero seguro ahí ya tenemos amigos la gente nos conoce y bueno y le tenemos nosotros mucho cariño a sus lugares entonces sin duda que queremos volver pero yo diría que nuestro siguiente desafío como objetivo es empezar a tocar acá empezar que nos pase un poco lo mismo que en Latinoamérica que la gente ya por lo menos los países que visitamos la gente sabe que es Christagates bueno que pase un poco acá lentamente es un camino obviamente difícil desafiante pero bueno nos gustan los caminos desafiantes así que nada este sí por lo pronto ya estamos trabajando en tratar de materializar este todo eso no podemos por ahora este hablar de fechas ni nada pero sí que estamos trabajando en eso y con la mente enfocada en eso y obviamente en promocionar lo más que podamos este el álbum perfecto bueno y bueno Guillermo y Benjamín el momento triste a esta entrevista ha llegado espero que la hayan disfrutado como yo he disfrutado este bueno algunas últimas palabras que tengan para para los para los bueno para sus para sus fanáticos latinos que ya los llevan escuchando buen tiempo y para los lectores de Metalero o seguidores de Metalero nada dale perdón te corté no no bueno agradecimiento nada más en realidad básicamente eso agradecimiento y agradecimiento por la espera también justamente arrancamos la entrevista hablando de eso de cuánto tiempo espera a veces la gente y se aburre o ya dan por por muerta la banda en nuestro caso no pasó eso mucha gente estaba expectante mucha gente preguntando cuándo volvíamos mucha gente y la misma gente e inclusive más gente todavía está teniendo muchas reacciones con lo nuevo así que muchas gracias a la gente que estuvo desde el principio y que esperó y a la nueva que se está sumando también eso me sumo a eso muy importante ese tema de la espera fue muy lindo después de tanto tiempo incluso nuestras redes sociales ya no sabemos ni qué publicar porque teníamos todo pronto pero no podíamos publicar nada porque teníamos que esperar y y realmente cuando empezamos a publicar las cosas de nuevo la gente todavía estaba ahí expectante y eso para nosotros fue muy emocionante y para los lectores bueno seguidores no sé este televidentes de Metalerum este bueno muchas gracias por estar ahí si ya nos conocen gracias por seguir ahí si no nos conocen esperamos que que les guste el disco y ojalá que nos podamos ver ver pronto este por ahí por Perú o por donde sea que estén no 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 no